No más cuentos, rompo y entro, pensamiento, chico, tú estás muerto, represento tu tormento, yo no duermo, hijo de puta, he vuelto, acerco lento, contengo aliento, tiro acierto, soy un puto experto, siempre recto, represento, cuatro gatos y un puma hambriento, no me olvido si humillas, castigao de cuclillas, huellas de jacipillas, estrellas en las rodillas, puto estado allá afuera, chutando música en vena, los hinchos saben quien suena, los pinchos sé quien lo lleva, no empiezo de cero, tú sabes que llevo la vida en el juego, respiro rapero, retiro rateros a golpe de remo, lo rimo, lo quemo, lo tiro sin freno, de estilo, estilo en cabina, destino estimo que arriba, defino mi puta vida, decida lo que decida, bandana black, dispara rap, no queda atrás que no suene far, quiere más sabor a hash, no ven el ases por detrás, cuesta arriba tu tranquisienta, con mi serpa en un 190, no aparentas, tú que cuentas, trae tu putas a mi tormenta, tú no has visto lo que he visto, en urgencias como un cristo, tan comidos por el cisco, sorprendido porque el circo va bien, tú no has visto lo que he visto en nombre, en urgencias como un cristo, tan comidos por el cisco, sorprendido porque el circo, diferente, mente ansiosa, no corriente, puta he visto cosas, habla muertos, lucho a solas, sentimientos que no usando drogas, estaba mal aquel día, la mente de uno se enfría, tu amistad no sentía, aparentar estupía, critican, se pican, tú quitas del medio, que aquí hago lo serio, se acaba el misterio, tu puto criterio no vale una mierda, pasa la moda según la que venga, busca personas según te convenga, no hay quien se coma esa vida perfecta, son como sectas, mentes infectas, arda tu roma, se joda tu fiesta, juntos en heridas, juntos por las movidas, lutos que no se olvidan, asuntos en cada esquina, amenazas no cumplen, ser bocaza es costumbre, niño tú te confundes, tus piños van al derrumbe, son de bloques, rompe topes, como un rocker yo cruzo noches, no conoces, no me toques, viejo mierda que te cambia lo que soy ahora, comenzó en ayer, soy ayer pa quien vive ahora, soy la hora que no quieres ver, quieres ver pero ya no hay hora, tú no has visto lo que he visto, en urgencias como un cristo, tan comidos por el cisco, sorprendido porque el circo va, tú no has visto lo que he visto, en urgencias como un cristo, tan comidos por el cisco, sorprendido porque el circo va, en urgencias como un cristo, tan comidos por el cisco, maria, black men, de la nés,י�f el mismo, saco siempre, motherfuckers.